Los candidatos para Acción Nacional, este tema es un tema muy importante para todas las candidatas y candidatos del PAN. Es un tema esencial. El PAN es reconocido por ser un partido humanista y por ser un partido que se preocupa porque toda política pública esté la persona en el centro de su desarrollo y de su acción. Por eso este tema es fundamental porque es un tema que muchos no lo tienen presente y lo dejan pasar. Y creo que todas las autoridades, tanto de gobierno como de sociedad civil, se tienen que comprometer para hacer un frente común. Lo que respecta a nosotros como partido y como futuros funcionarios públicos es un tema que no solamente lo tenemos a conciencia, sino queremos que se involucre en las futuras políticas públicas para que podamos generar, ayudar y solidarizarnos con las causas que ustedes tienen. Así que bienvenidas y bienvenidos. Cuenten con nosotros. Felicitarlos en verdad porque esta acción que hacen es una acción muy importante y que al final también genera una acción de prevención y que nos va a ayudar mucho a cada uno.